hoy hablaremos acerca de los errores de la brújula específicamente en esta primera parte los errores causados por la variación y desviación magnética y es que como ya dijimos en el vídeo anterior acerca de la brújula debido a que ésta tiene un principio de funcionamiento tan simple cuenta con ciertos errores que son inherentes a su diseño estos errores los podemos clasificar en 3 variación desviación y dip magnético el cual a su vez se puede subdividir en el error por aceleración y error por viraje así que como ya dijimos en este vídeo nos vamos a centrar inicialmente en los errores por variación y desviación y en el siguiente vídeo veremos los errores causados por el dip magnético así que habiendo dicho esto recordemos brevemente cómo funciona una brújula la brújula es un instrumento que permite determinar el rumbo en relación con el norte magnético de la tierra ya que ésta se alinea con las líneas del campo magnético terrestre de tal forma que da su indicación dentro de esta simple definición ya tenemos las bases del primer tipo de error que tenemos con la brújula y es que ésta apunta hacia el norte magnético no hacia el norte verdadero el polo norte magnético corresponde al punto por el cual entran las líneas del campo magnético y por lo tanto es el punto hacia el cual apuntan todas las brújulas la cosa es que aunque se encuentran relativamente cerca el norte magnético no coincide con el norte verdadero o norte geográfico por lo tanto podemos decir que el polo norte geográfico y el polo norte magnético se encuentran en sitios distintos de tal forma que tendríamos algo como esto aquí podemos ver el punto verde que representa el polo norte geográfico es decir el punto que coincide con el eje de rotación de la tierra y donde convergen todos los meridianos mientras que el punto rojo corresponde al polo norte magnético otra característica de este polo norte magnético es que no permanece en una posición fija sino que éste se va moviendo con los años aquí tenemos un par de modelos que muestran cómo se ha ido moviendo el polo norte magnético desde los años 1900 desde la parte norte de canadá hacia siberia ahora esta diferencia entre la posición del norte geográfico y el norte magnético da como resultado algunas problemáticas ya que por ejemplo el norte geográfico es utilizado en las cartas de navegación ya que es donde convergen todos los meridianos y por lo tanto es utilizado inicialmente para determinar el curso a seguir el problema es que a bordo vamos a navegar con una brújula la cual va a apuntar hacia el norte magnético no hacia este norte geográfico por lo tanto vamos a tener que corregir la indicación de la brújula debido a esta diferencia entre la posición de ambos polos esta diferencia entre los polos es conocida como la variación magnética del inglés magnetic variation y se abrevia como mac bar esta también puede ser conocida en ocasiones como declinación magnética y corresponde al ángulo comprendido entre el norte verdadero y el norte magnético debemos decir que esta variación puede ser ya sea al este o al oeste dependiendo de nuestra posición en la tierra veamos un pequeño ejemplo de cómo se mide esta variación supongamos que nos encontramos en este punto marcado con una equis blanca en este caso si trazamos una línea hacia el norte geográfico y otra hacia el norte magnético la diferencia entre estas dos va a constituir la variación magnética aquí como podemos observar el polo norte magnético se encuentra a la izquierda del polo norte geográfico es decir que se encuentra más al oeste por lo tanto decimos que en este caso tenemos una variación magnética al oeste ahora como ya dijimos esta variación va a depender de nuestra posición en la tierra veámoslo por medio de este ejemplo aquí vemos la tierra desde un punto de vista superior en el centro tenemos un punto rojo que identifica el norte geográfico mientras que identificado con un punto amarillo tenemos el norte magnético aquí si nos encontramos por ejemplo en esta posición marcada con una equis blanca y observamos ambos polos podemos ver que se encuentran en la misma dirección es decir que no hay diferencia entre estos dos polos por lo tanto decimos que la variación magnética aquí es de 0 grados sin embargo si nos movemos un poco y nos encontramos ahora en esta equis blanca podemos ver que ahora sí hay una diferencia en este caso el polo norte magnético se encuentra más a la izquierda del norte verdadero por lo tanto decimos que tenemos una variación al oeste lo mismo sucede desde esa otra posición aquí también tenemos el norte magnético más al oeste del norte verdadero aquí también tenemos el magnético más al oeste sin embargo llega un punto en el cual volvemos a tener una variación magnética de 0 grados ya que no hay diferencia entre el polo norte magnético y el verdadero y por ejemplo en esta otra posición tenemos ahora el norte magnético a la derecha del norte verdadero por lo tanto tenemos una variación al este así que de acuerdo con lo que acabamos de ver si tenemos una variación al este significa que el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero como podemos ver en este ejemplo por otro lado si la variación es al oeste significa que el norte magnético se encuentra al oeste del norte verdadero como podemos ver en estos ejemplos y finalmente si la variación magnética es de 0 grados significa que el norte magnético y el norte verdadero se encuentran en la misma dirección por lo tanto no hay diferencia como podemos ver en este caso con esto ya hemos visto el concepto general de la variación magnética la pregunta es cómo sabemos cuál es la variación en un cierto punto de la tierra pues bien se ha creado un modelo completo de la tierra con el cual se puede determinar cuál es la variación en cada uno de sus puntos en este caso cada una de estas líneas representa un ángulo de variación magnética específico y éstas son conocidas como las líneas isogónicas ya que unen puntos de igual variación magnética éstas vamos a encontrarlas representadas en las cartas de navegación de esta forma por ejemplo en la parte izquierda podemos ver que en esa área la variación magnética es de 15 grados oeste es decir que en otras palabras si desde esta área observamos ambos polos vamos a ver que el polo norte magnético va a estar 15 grados al oeste con respecto al norte verdadero por otro lado en el ejemplo de la derecha podemos ver que en esta zona la variación magnética es de 14 grados este es decir que desde este punto de vista el norte magnético está a 14 grados al este del norte verdadero el procedimiento específico por medio del cual se aplicaba esta corrección por la variación magnética ya lo explicamos en el vídeo acerca de rumbos y cursos en navegación bfr allí utilizábamos esta fórmula que dice que el curso magnético será igual al curso verdadero más o menos la variación magnética en esta fórmula debemos restar si la variación es al este o sumar si la variación es al oeste sin embargo como ya dije esto lo cubrimos en detalle en vídeos anteriores así que habiendo dicho esto podemos pasar con el siguiente tipo de error conocido como error por desviación del compás recordemos que compás es otra forma de llamarle a la brújula ya que representan lo mismo ahora este error es causado debido a que cualquier interferencia magnética cercana hará que la brújula se desvíe y de una indicación errónea es decir como sabemos originalmente la brújula está diseñada de tal forma que siempre apunta hacia el norte magnético sin embargo ya que la brújula en esencia es un imán cualquier interferencia magnética externa podrá hacer que ésta se desvíe apuntando de esta forma a un nuevo norte este nuevo norte es conocido como norte del compás y lo podemos abreviar por medio de las siglas nc evidentemente esta desviación del compás va a llevar a un pequeño error en la indicación de la brújula y por lo tanto aquí es donde nace el concepto del ángulo de desviación este es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte del compás es decir el ángulo entre el norte magnético y hacia donde está apuntando realmente la brújula y es importante notar que este ángulo no siempre es el mismo ya que va a depender de cada aeronave la interferencia magnética que se tenga y el rumbo que tengamos en términos generales la mayor interferencia magnética es causada por el motor y los equipos de radio y aviónica por lo tanto la brújula se va a ver afectada dependiendo de cuál sea la posición del motor en relación con el norte magnético afortunadamente esta cantidad de interferencia que causa el motor puede ser medida y corregida sin embargo hay otras fuentes de interferencia también como por ejemplo los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos es por esto que se restringe el uso de estos durante el vuelo ahora bien la pregunta es cómo saber cuánto es la desviación del compás en una cierta aeronave y con un cierto rumbo pues bien para esto existe la carta de desviación del compás y es que en cada aeronave habrá una tabla con la información de la desviación del compás para los diferentes rumbos en este ejemplo en la parte superior podemos observar el rumbo magnético deseado mientras que en la parte inferior el rumbo que debemos ajustar en nuestra brújula para tener ese rumbo deseado y por definición la diferencia entre estos dos valores va a constituir el ángulo de desviación normalmente esta carta de desviación del compás se ubica en una parte donde sea visible para el piloto por ejemplo justo debajo de la brújula analicemos ahora un poco más en detalle esta carta aquí entonces en la parte superior tenemos el rumbo magnético deseado y en la parte inferior el rumbo que debemos utilizar para llevar ese rumbo es decir que en otras palabras en la parte superior tenemos el rumbo con respecto al norte magnético real mientras que en la parte inferior tenemos el rumbo medido con respecto al norte del compás es decir teniendo en cuenta la interferencia magnética por ejemplo en este caso para un rumbo norte debemos ajustar en la brújula rumbo 005 es decir que en este caso tenemos una desviación de más 5 grados para volar con rumbo 090 se requiere utilizar rumbo 0 8 8 por lo tanto en este caso la desviación es de menos 2 grados para rumbo 180 la desviación es de más 2 grados en algunas ocasiones puede expresarse esta desviación en términos de este y oeste en lugar de más o menos y se aplicaría de la misma forma como con la variación este representa menos y oeste representa más de tal forma que las desviaciones del compás para esta carta serían estas ahora en este punto podríamos preguntarnos cómo se fabrica esta carta de desviación del compás es decir cómo se obtienen los datos para poder determinar estas desviaciones pues bien en algunos aeropuertos existen posiciones específicas donde los técnicos de mantenimiento pueden calibrar la brújula del avión e introducir la información en la tabla de desviación del compás aquí lo que se hace es alinear la aeronave con una de estas marcas con la rosa de los vientos que está pintada en el suelo se enciende el motor y se observa qué tan diferente es la indicación de la brújula con respecto a la marca del suelo de esta forma se puede medir directamente la desviación del compás con la interferencia magnética y publicarse en esta carta de desviación del compás ahora habiendo visto esto como un pequeño resumen la variación es el ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético y ésta puede ser al este o al oeste por otro lado la desviación es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte del compás teniendo en cuenta la interferencia magnética usualmente estos errores se corrigen durante la planificación de vuelo de tal forma que cuando la aeronave está en el aire el piloto no tenga que realizar estas correcciones de forma manual ahora si bien los procedimientos exactos de cómo aplicar estas correcciones se vieron en los vídeos acerca de navegación bfr veamos un pequeño ejemplo supongamos que queremos volar del aeropuerto de santa juana hacia serbiotulio en este caso para poder medir nuestro curso podemos utilizar este meridiano y como sabemos los meridianos están alineados con el norte geográfico o norte verdadero de tal forma que por ejemplo si medimos un ángulo de 120 grados éste será con respecto al norte verdadero sin embargo el problema es que no podemos volar con nuestra brújula indicando 120 grados ya que nuestra brújula no está alineada con el norte verdadero es decir no hemos aplicado las correcciones por variación ni desviación en este ejemplo podemos ver que cerca de la ruta pasa una línea isogónica que representa una variación magnética de 7 grados oeste esto significa en otras palabras que el norte magnético se encuentra 7 grados al oeste del norte verdadero y ya que la variación es al oeste debemos sumarla obteniendo así un ángulo de 127 grados sin embargo a pesar de esto todavía no podemos usar 127 grados como nuestro rumbo en la brújula ya que no hemos tenido en cuenta el error por desviación magnética para esto supongamos que nuestra aeronave tiene esta carta de desviación del compás para un curso de 120 grados el más cercano es 090 donde podemos observar que la desviación del compás es de más 3 grados lo cual lo podríamos expresar también como 3 grados oeste esto lo que significa es que el norte del compás se encuentra 3 grados al oeste del norte magnético como podemos ver en este ejemplo teniendo en cuenta ya los errores por variación y desviación ahora sí obtenemos nuestro rumbo compás de 130 grados si lo sumamos todos y este será el rumbo que debemos utilizar durante nuestro vuelo este fue simplemente un pequeño ejemplo de cómo aplicar la variación y la desviación para corregir el rumbo del compás sin embargo esto debe utilizarse en conjunto con el formato de plan de navegación bfr y otros elementos para tener en cuenta otras variables como por ejemplo el viento o la velocidad taz el procedimiento detallado ya lo vimos en los vídeos acerca de navegación bfr así que no vamos a entrar en detalle con este espero que este vídeo les haya servido para entender qué son los errores por desviación y variación en una brújula suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que trataran los vídeos los vídeos